Vamos con la siguiente prenda, creo que es una playera ¡Ay! ¿Qué atrevido? ¡Wey! Este gracias a Dios que me lo mandaron grande Porque si me lo hubieran mandado muy ajustado, cero me lo iba a poner Me encanta, me gusta el color, el bordado queda bastante bonito, así un pequeño detalle La tela, la tela les digo, está brutal ¡Ay! El negro también se ve brutal Me queda bastante parecido, obviamente no como el modelo Pero el ensayaje me queda muy parecido a como lo muestran ellos